Honestidad, para confiar nuestro futuro a un hombre de acciones claras y transparentes, por encima de la política de acusaciones salvajes y promesas vacías. Estabilidad, para confiar un cambio sin riesgos, sin temores. Solo un hombre tiene la fuerza y el pulso firme para oponerse a las fuerzas del caos. Eficacia, para acabar con la inflación de una vez por todas y crear nuevos empleos. Los logros de un hombre hablan más que 100 promesas. Honestidad, estabilidad, eficacia. Eduardo Ángelos, un cambio sin caos, un futuro.